Bienvenidos a una nueva edición de Notinformo, tu canal de noticias. Con la asistencia del alcalde Eduardo Soto, directores Cormun y ex-alumnos, celebramos el aniversario número 52 de nuestro querido colegio Eduardo de Gater. Veamos a continuación el trabajo realizado por Florencia Guerrero y Gabriela Moya. Me encuentro aquí, en el gimnasio del colegio, donde hoy se realizará un acto celebrando el aniversario 52. Representantes del Centro de Padres, Educación Permanente, señora Ana María Morales, directora de la Universidad de Gater. Adelio Castillo Vélez. En este caso, aquí tuvo 8 años. Me encuentro aquí con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. Dígame, ¿qué le pareció el acto? Bueno, una ceremonia muy bonita, el que hayan invitado a ex-alumnos y contar su paso por este colegio. Y obviamente también la actuación artística. Felicitaciones a los alumnos que intervinieron, porque de verdad fue de muy buen nivel, de muy buena calidad. Y a ustedes, un saludo a los que integran el taller. Y quiero destacar también, además del himno, muy bonito, una referencia que hicieron en video de quién fue Eduardo de Gater. Es importante que los alumnos que están en el colegio sepan por qué lleva el nombre. Y de verdad que de muy buen gusto. Así que para mí, y especialmente más que como alcalde, como ex-alumno, ha sido un agrado y siempre trato de ajustar la agenda para participar de las actividades de este colegio. Por lo que supe, estudió en este colegio. Dígame, ¿en qué año estudió en el colegio y hasta qué año estuvo? Yo estuve aproximadamente del año 70, debe ser. Desde cuarto hasta sexto año. Tres años estudié acá, con muy buenos recuerdos, con muy buenos amigos que todavía nos encontramos. Y especialmente la huella que dejan algunos profesores. Que sin duda también es la oportunidad de agradecer y destacar. Pero era un colegio muy distinto. Hoy día este es un colegio muy moderno, muy amplio, con muy buenas instalaciones. Queda muy poco de lo que era la estructura original. Esta parte, sí, por ejemplo. Pero hoy día es muy distinto y nos alegramos el avance que también hemos podido impulsar en cuanto a obras que se han hecho en los colegios de Rancagua, pero especialmente en el colegio Bardo de Gaita. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Florencia. Y felicitaciones por participar en el taller. Yo todavía también participaba en talleres. Así que es una forma de contribuir y colaborar a las actividades escolares y, por supuesto, al crecimiento personal de ustedes. Gracias. 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 Me encuentro aquí con una ex profesora, Anita Barril. Dígame, ¿en qué cursos hizo clases? Mira, yo hice clases siempre en el primer ciclo, de primero a cuarto. Y el que es ahora el séptimo año A fue el último curso que yo tuve en el colegio. Yo lo dejé cuando ellos estaban en tercero. Dígame, ¿de cuándo usted se fue ha cambiado mucho el colegio? Sí, se ve, por lo menos en la parte de infraestructura, ha cambiado mucho. Se ve un colegio lindo, ordenadito. No es que no lo haya sido. Pero yo hacía un año que no había entrado al colegio y se ve muy hermoso. Así que lo felicito por eso. Y dígame, ¿qué le pareció el acto que se realizó hoy día? Mira, toda la vida se hicieron actos muy lindos en este colegio. Y el de hoy día no tenía por qué no serlo. Así que, bello, muy lindo. Sí, muy bonito. Gracias por darme la entrevista. No hay por qué. Me encuentro con el director del colegio, Carlos Enríquez. Dígame, ¿qué le pareció la ceremonia de hoy? Hola, mira, la verdad, la ceremonia de hoy me encantó. Hace rato que no teníamos una ceremonia que fuera emotiva, que fuera tan solemne como la que fue el día de hoy. Y en especial me encantaron los dos números artísticos que se presentaron por parte de los estudiantes. Tanto el número de baile como el número musical. De verdad fueron una muestra de lo que se está logrando en los talleres de la escuela. Dígame, ¿qué proyectos hay a futuro? Mira, voy a aprovechar de contar, a propósito que hablé recién del tema de los talleres, de un proyecto súper importante que queremos levantar, que es una banda musical dentro de la escuela. Pero es una banda, se llama Big Band, que tiene bronce, que tiene percusión, que tiene cuerda. Es un proyecto largo. Pretendemos comprar los instrumentos hoy día y empezar a trabajar para dos años más, que esta banda ya suene en pleno. Gracias por la entrevista. De nada. Me despido desde el patio del colegio después de haber visto unos números artísticos muy lindos hechos por los alumnos de taller Adelante Estudio. Sin duda, una hermosa celebración fue la que se vivió en nuestro establecimiento. Esperamos seguir celebrando muchos más aniversarios y que nuestro equipo de prensa esté ahí para informarlo. Si les gustó este video, recuerden darle a me gusta, comentar y compartir. De esta forma, me despido deseándoles que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!